El gobierno de la gente reconoce el gran esfuerzo que realizan todos y cada uno de los habitantes de la zona rural como parte del tejido social de Montería. Una región de tierras fértiles, aguas tranquilas que viajan en paz rumbo al mar y un hermoso paisaje que defina Montería como la perla del Sinú. Trabajar para que el municipio sea reconocido como una de las principales despensas alimentarias de Colombia y el mundo ha sido uno de nuestros retos mayores. Durante estos dos años hemos liderado proyectos renovadores que impactaron de manera positiva a la zona rural promoviendo un desarrollo competitivo y sostenible bajo un esquema participativo en el que los ciudadanos sean actores de su propio bienestar. El gobierno de la gente creó el Pacto por la Ruralidad como punto de partida para que la administración afrontara el reto de devolverle la esperanza a la gente del sector rural históricamente marginada. Mejorar las vías de comunicación que recorre el paisaje verde de la zona rural es una prioridad y el primer paso que se da con la puesta en marcha del Banco de Maquinaria, con el cual se han intervenido 151 kilómetros de vías rurales en tan solo un año. Al mismo tiempo están garantizados 45 kilómetros de vías rurales pavimentadas con una inversión de 109.400 millones de pesos. Se construyó la placa huella de más de un kilómetro en los corregimientos de San Anterito y Guateque. Se destinaron 50.000 millones en la construcción de 21 kilómetros para el mejoramiento de la vía Montería-Jaraquiel-Martinica-Leticia. Otro de los grandes logros ha sido la culminación de la construcción del acueducto de San Isidro y San Anterito, el cual beneficiará a 5.000 usuarios con una inversión de 12.451 millones que llevará el agua potable a los corregimientos y las veredas Nueva Ola, el Congo, Galilea, los Moncholos, Gran Esfuerzo y Nuevo Horizonte. Con la firma del COMPES Lácteos abrieron nuevas posibilidades para el desarrollo de la industria lechera, un sector que promete amplias posibilidades para nuestros productores, capacitación, asistencia y entrega de insumos, para mejorar la productividad de pequeños lecheros de los corregimientos de Leticia, Nueva Lucía y Tres Piedras. Con el trabajo conjunto con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se firmó un convenio para incentivar el cultivo de plátano en el establecimiento de 150 hectáreas, con nuevos paquetes tecnológicos en los corregimientos de Sabanal, Santa Clara, Morindó y Leticia, que beneficiarán a 150 familias. La gestión también ha llegado a los agricultores de mediana y pequeña escala, con el apoyo y la asistencia técnica e insumos a los proyectos productivos de plátano, yuca, maíz, piscícolas y especies menores. Los mercados campesinos han sido otra herramienta de apoyo al sector productivo del campo, eliminando la intermediación entre agricultores y comprador final, generando mejores ingresos para más de 100 familias productoras a través de asociaciones y alcanzando más de 100 millones en ventas. 100 mujeres rurales beneficiadas con acompañamiento técnico y financiero. El sector de la salud también ha sido un aspecto importante en esta gestión. Llevamos masivamente la vacunación con 95.600 dosis aplicadas en todos los corregimientos. La construcción del centro de salud en Tres Piedras, por valor de 1.175 millones, con las que se beneficiarán 2.735 personas. En el sector de la educación se construyeron y readecuaron instituciones educativas en San Isidro, sede Congo, Nueva Esperanza, Guateque, San Anterito, sede principal y las sedes principales de las veredas Tres Palmas y el corregimiento Los Garzones. En cobertura PAE se beneficiaron 28.901 estudiantes de 30 instituciones educativas rurales con la entrega de raciones alimenticias. Se hizo el estudio diseño y adecuación de comedores y cocinas y se intervinieron más de 30 sedes educativas cuya infraestructura fue mejorada. 1.142 estudiantes se beneficiaron con el programa de doble titulación en articulación con el SENA. La zona rural tiene 8.241 beneficiarios de Familias en Acción y 3.841 jóvenes hacen parte del programa Jóvenes en Acción. La oficina de adulto mayor ha hecho presencia en las comunidades rurales de La Manta, Nuevo Paraíso, Patio Bonito, Los Garzones, Tres Piedras y otros sectores de la zona rural llevando la oferta institucional. El campo marca el presente y el futuro de nuestro municipio siendo el sector que promueve y garantiza la seguridad alimentaria. Somos un gobierno que ha puesto la mirada en el campo, que cree en el potencial de los productores, en las manos laboriosas de su gente y trabaja incansablemente por su bienestar. El campo es el pilar de la construcción de la montería grande que todos soñamos.